El amor es por no entender su dialecto, pero yo mismo me miento, si no reacciono voy a morir solo y desierto No renunciaré a tus besos que me devoran, aunque haya vivido mil veces en años, mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego, aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Oh, 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 aunque sea la última tentación de toda mi vida Te juro que te busqué, pero nunca te encontré y llegaste cuando menos me lo esperaban Desde que yo me enamoré Tú eres como de eso, queridiosa Y llegaste cuando menos yo te buscaba No voy a renunciar a estas ganas, a esta tentación Siento curiosidad por tenerte en mi pie Sabes, creí que te olvidaba Y que a mis oídos Tu voz se le olvidaba Dicen que el tiempo cura todo Mas mis heridas nos sanan Y sigo aquí, pensando en ti Vivir sin ti Ha sido un crudo invierno Que nunca pasa Yo no fui capaz de levantar el vuelo Y poder ser feliz sin ti Yo no sé olvidarte No sé olvidarte Yo no fui capaz de besar tus labios Porque solo de ti aprendí Amarte Tan solo sé amarte Fuera de toda razón Yo no fui capaz de levantar el vuelo Que nunca pasa Yo no fui capaz de levantar el vuelo Y poder ser feliz sin ti Yo no sé olvidarte No sé olvidarte Yo no fui capaz de besar tus labios Porque solo de ti Porque solo de ti aprendí Amarte Tan solo sé amarte Tan solo sé amarte Fuera de toda razón Tan solo sé amarte Fuera de toda razón Tan solo sé amarte 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 Tan solo sé amarte